Maribel Guardia nos trae una velada muy romántica. Esto es Estudio 2, Industria del Amor. ¡Moré de ti! ¡Uy, qué pánico! Primero me fajo mis víctimas y luego las mato. Seguimos con más amor, Los Caminantes. Amor sin palabras. Y el tiempo. Reinalda, Reinalda. Esta noche, a las 7.6 Centro, por Estrella TV. ¡Gracias!